Al principio nada fue fácil, empecé la universidad estando embarazada, siendo madre soltera te cargando un montón de estigmas sobre lo difícil que podría llegar a ser todo. Yo no tuve dudas, Anita fue mi decisión y no pensé dejar de estudiar. Ella creció entre apuntes y aulas, yendo de acá para allá. Somos muy compañeras. Yo elijo la educación pública para nosotras. Soy madre, militante, feminista, trabajadora y estudiante de economía en Lonsam. La universidad me dio el espacio para crecer tanto en lo académico como en lo personal. Hoy significa para mí pertenencia, diversidad, inclusión. Es el lugar donde quiero estar. Trabajando, estudiando, militando o simplemente pasando el tiempo con mis compañeros. Soy voluntaria en un comedor comunitario en San Andrés. Me encargo de la administración, ayudo en la cocina y doy apoyo escolar. Disfruto inmensamente cuando aprendemos juntas. Pronto me voy a recibir de licenciada en ciencias económicas y de profesora de economía, porque creo que es una ciencia que puede cambiar la realidad de las personas. Creo en la función social del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades. Yo no quiero una universidad lejana de la gente. Al contrario, la quiero bien metida en el territorio. La gratuidad universitaria permitió el acceso a la educación de sectores históricamente postergados. Les estudiantes, trabajadores, profesores e investigadores somos protagonistas de este proceso transformador. Vivimos en una sociedad todavía muy desigual. Por eso estoy acá. Para esto, estamos en Lonsam.